Iba a Jesús caminar sobre las aguas del mar Iba a Jesús caminar sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y que todo se vea Pedro le dice voy y que todo se vea Mientras Pedro caminaba, la duda le gritó Mientras Pedro caminaba, la duda le gritó Ahora vemos a Pedro como un mal Señor Ahora vemos a Pedro como un mal Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre, poca fe, poca fe, poca fe Viva Jesús caminar sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y que todo se vea Pedro le dice voy y que todo se vea Mientras Pedro caminaba, la duda le gritó Mientras Pedro caminaba, la duda le gritó Ahora vemos a Pedro como un mal Señor Ahora vemos a Pedro como un mal Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre, poca fe, poca fe Hombre, poca fe, poca fe Hombre, poca fe, poca fe, poca fe Sálvame maestro Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame maestro Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Ahora sí salvos Ahora sientes poder Ahora sientes poder Y la perfección de Dios Ahora sí salvos Ahora sí salvos Ahora sientes poder Y la presencia de Dios Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa sobre la roca y edifiqué Siendo que sudabas, siendo que sudabas el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae, desde el lado de la roca y mi casa no se cae Porque está sobre la roca y no se cae, desde el lado de la roca Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa sobre la roca y edifiqué Siendo que sudabas, siendo que sudabas el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae, desde el lado de la roca y mi casa no se cae Porque está sobre la roca y edifiqué mi casa no se cae Porque está sobre la roca y edifiqué mi casa no se cae Porque está sobre la roca Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la mara Yo vine, yo vine, yo vine a la mara Yo vine, yo vine, yo vine a la mara El Señor me llenó de gozo, me puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón Señor bien obligoso, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en corazón a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en corazón a nuestro Padre Celestial Yo no sé lo que es tu avenida, yo vine a la maradión Yo no sé lo que es tu avenida, yo vine a la maradión Yo vine, yo vine, yo vine a la maradión Yo vine, yo vine, yo vine a la maradión El Señor me llenó de gozo Puta paz en mi corazón, el Señor me lleno de gozo Puta paz en mi corazón, puta paz en mi corazón El Señor me lleno de gozo, puta paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos los recorreros que me enviar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos los recorreros que me parece el destino Enemigos que me rodean, me hace ya ni me persigue Todos quedarán vencidos con el carro de Israel Enemigos que me rodean, me hace ya ni me persigue Todos quedarán vencidos con el carro de Israel El carro de Israel y su gente de caballo El marzo nos ha quedado para partir el portal El carro de Israel y su gente de caballo El marzo nos ha quedado para partir el portal Cuando pienso por los pinare, me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado por la paz de Serredín Cuando pienso por los pinare, me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado por la paz de Serredín El carro de Israel y su gente de caballo El marzo nos ha quedado para partir el portal El carro de Israel y su gente de caballo El marzo nos ha quedado para partir el portal El marzo nos ha quedado para partir el portal El marzo nos ha quedado para partir el portal El día de edición liceo, no sabes lo que has pedido Será que si me mirares el mando te quedará El niño se inicia el liceo, no sabe lo que has pedido Será que si me mirares el mando te quedará El pueblo de Israel y su gente de caballo El mando no está quedado para partir el jornal El pueblo de Israel y su gente de caballo El mando no está quedado para partir el jornal Yo aquí me quedo y aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo y aquí ya no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar El pueblo de Israel y su gente de caballo El mando no está quedado para partir el jornal El carro de Israel y su gente de caballo El mando no está quedado para partir el jornal El mando no está quedado para partir el jornal El mando no está quedado para partir el jornal Con el alma le canto al Señor Con el alma yo alabo a mi Cristo Con el alma le canto al Señor Mil canciones yo quiero cantar Mil canciones se hablen de ti Mil canciones se hablen de su defecto amor Mil canciones se cuenten que diga Mil canciones se hablen de su defecto amor Yo alabo a mi Cristo Con el alma le canto al Señor Con el alma le canto al Señor Mil canciones se cuenten que digan Lo maravilloso de mi salvador